Vemos y escuchamos todos los días que hay problemas en conseguir cosecheros, ¿verdad? Que este año, bueno, no firmamos el pasar con el gobernador, pero bueno, sí las empresas y ahora a través del Ministerio de Producción están convocando a trabajadores. Yo ayer, escuchando los medios, estuve comunicándome con la gente del interior, de Andalgalá y de Pomán, y me estaban diciendo que la gente se está yendo a La Rioja a la cosecha de olivo. Por eso creo que se está dificultando de conseguir trabajadores acá. ¿Cómo está la situación respecto a lo que ganan los trabajadores y a la compatibilidad con los planes que ellos tienen? Bueno, eso creo que ya lo hemos hablado varias veces, lo volvemos a decir para que tengan muy en claro aquellos que quieren ir a trabajar al campo, que está vigente el decreto nacional 514, firmado por el presidente Alberto Fernández, y el decreto provincial 1740, firmado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, donde habla de que aquellos que tienen planes nacionales, provinciales, o becas municipales, no se les va a quitar el beneficio. Así que están dadas todas las garantías para que la gente de Catamarca pueda ir a hacer las cosechas. ¿Enrique, por ahí el trabajador o el cosechero catamarqueño se ve seducido por otra propuesta? ¿Se está pagando más en otras provincias? Claro, bueno, eso es lo que me decían ayer, que justamente la Rioja está ofreciendo, más allá de lo que se trató acá en la CAR, que trató Huatre con la entidad, de verdad, que es la aceituna de mesa 234 y la aceituna de aceite 182, la Rioja estaría ofreciendo por encima. Entonces, obviamente, la gente de Andalgalá, que me estaban diciendo, y de Pomal, se está yendo a la cosecha, a la Rioja. Digamos que los catamarqueños están a full en la Rioja en este momento. ¿Cómo está el resto de las cosechas? Bueno, el resto de las cosechas están ahora sacando la papa en Zingui, ya viene la papa en Aconquija y viene la nuez, ¿verdad? Que es lo que también estamos por hacer todo ese trabajo que venimos haciendo todos los años y concientizando a los empleadores de que registrar a su gente, ¿verdad?